Como rostras de un rosal en primavera Nuestro amor que un mundo creó así floreció Y alrededor de la otoña grisa primera Se ocultó para florecer más roja que ayer Encantador era el amor Como la flor de los rosales Hoy son las rosas artificiales Hoy florecen los rosales sin primavera Ya no tienen color ni olor Las rosas de amor Insensibles no sienten ya calor ni frío Más la flor de nuestro amor siempre vivirá Tu nombre era mi pensamiento Desde el mismo momento en que me he enamorado Tu nombre para mí es el emblema Y el más bello poema que el amor ha creado Tu nombre para mí lo han escrito En su cielo infinito soles, lunas y estrellas Tu nombre, tu nombre Con tu nombre fundida ha quedado mi vida Desde que lo aprendí Desde que lo aprendí Desde que lo aprendí Tu nombre, ya conocen las flores Y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí Y hasta los ruiseñores lo ha creado Tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Tu nombre, es recuerdo y presencia que mitigan tu ausencia, esta soledad mía. Un hombre, como un rezo de negro, tengo fe porque espero, volverás algún día, volverás a mí. Mi vida la quema mi corazón, mi vida llegué a jugar, mi vida yo la doy por una flor, mi vida que es mía y será, más como un hombre yo debo ser, mis puños me defenderán, a mi vida o mi muerte yo la tendré, en suerte a mi necesidad. Si aún me queda un placer o un sollozo, he de vivirla, he de vivirla. Y aunque un día tenga que empuñar las armas, he de vivirla, he de vivirla. Mi esclavo de ti seré, cadenas tendré en amistad. He de vivirla, he de vivirla. Pasar podemos nuestra vida con miradas y sonrisas y después, y después. Con el tiempo que se estira, bostezando letanías de inquietud, de inquietud. Por ocultar, cual una queja, a nuestras almas que se aferran al mañana, a la mañana, guardo en el fondo de mi vida, algo de amor que se desila. Ten mi mano, ten mi mano, ven, nos juntaremos, será por última vez, y por la única vez. Y olvidar, las alianzas, los veinte años de nuevo vivir, ellos están aquí, ya los ves todavía aquí. Nuestro reencuentro sin emoción, ante ese fuego abrazador, satisfechos, satisfechos. Nuestras noches, nuestras noches, nuestras noches, que se esfuman, en cenizas de amargura, y callar, y callar. Pronto esas hojas, demos vuelta, que nuestra historia, no está resuelta, no jamás, no jamás. Ven por la noche, que está nublado, y hoy más que nunca, precisamos, tener fe, tener fe. Es mi corazón, que se llegó a cansar, de tanta soledad, y amante de una flor, solo quiero, solo quiero reemplorar, la emoción de un amor, y por eso vine a ti, mi vida, ti ofrezco. Yo te ofrezco mi mundo, mi sol y mi noche, yo te ofrezco el gris y un pasado sin ti. Pero te ofrezco mi mundo, si un día, yo sé, que seré tu esposo. Yo te ofrezco mi mundo, yo te ofrezco el resto de mi juventud, los collares y afanes, que trenzaste tú. En mis sueños de amor, donde siempre te vi, aquel dulce país, donde tú eras princesa. Cosas te ofreceré, que no llegan jamás, primavera en su flor, en el mes de diciembre, y también navidad. Cuando más yo vendré, y te ofrezco el azul, que hay en mi ventana. De ti he de tener, tu mano y su temblor, cautiva la pondré, aquí en mi corazón. Nada más, nada más, yo querré, que soñar, junto a ti. Nada más, nada más, que vivir, junto a ti. Cae la nieve, esta tarde no vendrás. Cae la nieve, y mi amor de luto está. Es como un cortejo, de lágrimas blancas. Y el pájaro canta, las penas del alma. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar. Mas cae la nieve, y no vienes a verme. La 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 la, la la la, la la la. Cae la nieve, esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor del luto está Esta incertidumbre, el frío y la ausencia Odioso silencio, inmensa tristeza Esta tarde no vendrás, grito al desesperar Más cae la nieve y a mi lado no vienes Más cae la nieve y a mi lado no vienes La 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 la, la la la, la 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 Háblame de mi infancia Arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud Háblame de mis delirios, de aquella tierna edad Háblame de los domingos que yo a ti confié Con temblor de un cariño, mis sueños de papel Háblame sencillamente de aquel primer amor Que vivió siempre inocente, dime si se eternizó Háblame de mi infancia Háblame de mi infancia al arroyo azul Cuando yo corrí con ansia por tu inquietud Corre, corre mi infancia buscando recordar Que es jugar ya sin ganancias Porque ya no volverá Vendaval que indiferente de su mano me dejó Lloro silenciosamente por la que me hirió Los rosales y esos cantos que yo atravesé Al llegar voy preguntando ¿Por qué me hirió? ¿Por qué? Háblame de mi infancia al arroyo azul Cuando yo corrí con ansia por tu inquietud Yo me caí de un sueño blanco y hombre desperté Corazón, ya me levanto Y al agua culpable Es niebla y sombra el porvenir Solo al recuerdo en la añoranza La vida vuelve a sonreír Que recordar es revivir Que el tiempo y el destino Detengan su camino Y aquel cariño al evocar Podrá un instante eternizar Tal vez mañana Tal vez mañana has de llorar Por tanto amar Pero qué importa Si nuestro amor lo inspira Dios Y el cielo canta por los dos Que el tiempo y el destino Que tengan su camino Que tengan su camino Y si una vez huyes de mí Yo esperaré Yo esperaré Creyendo en ti En este amor firme y profundo De nuestro ayer De nuestro ayer Que añoraré Que para mí fue todo un mundo Y en su recuerdo Y en su recuerdo Y en su recuerdo viviré Que el tiempo y el destino Que el tiempo y el destino Que el camino Detengan su camino Y en su recuerdo Y aquel cariño al evocar Y aquel cariño al evocar Podrá un instante Eternizar En tus ojos yo leí, si tú a mí me miras cuídame Te juré un gran amor, entonces ¿qué más esperas tú de mí? Guapa, tú me matas en vez de besar Con tu voz de muñeca me canta siempre este refrán Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Con candor en el corazón, a paso de gigante por la vida vas De ello es más, atención, los cien años ya mañana llegarán Guapa a mí me mata, el imaginarte, tan vieja y con gallata Y eternamente rezongar Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Vas pensando del amor, las fábulas que empiezan era una vez Tantos hijos, tanta flor, mientras tanto vas tendiendo a una red Guapa, tú me matas, no te sigo más Ya está bien la lata, te digo adiós con tu refrán Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Felicidad El viento a la luna sopló Las bolas despiertan de amor Y comienzan al sol a bailar Encontrando el compás de graniego de un vas Nos tiende sus brazos el mar La arena su seda nos da Que es hermoso soñar y marchar por un cielo al compás de graniego de un vas Vuelta, vueltas, vueltas Vuelta, vueltas, bailo contigo y el sueño Es el vaso el amor que a los dos desposó Vuelta, vueltas, 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 vu La noche ha visto besar, parejas que quieren soñar, mas la noche les da su amistad, porque llenen la culpa el verano y Tomás. Una estrella ha venido a dormir en tus ojos, que acumulan la luna y Tomás. Vengo a hacer mi rol, puedes creer o no. Llegó la gran escena con su cantilena, te quiero, te quiero. Vengo a hacer mi rol, no sé qué pasa en mí. Y me repito que es tonto, que no tendría que ocurrir, mas te quiero, te quiero. Y la lluvia, mis ojos nublan, que raro el cielo está azul. Mi voz quebrándose se va. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Vengo a hacer mi rol, mas no me mires así. Comprendo bien que desconfías, mas si deseas, te lo grito, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Vengo a hacer mi rol, la gran escena del perdón. Si me lo pides me arrodillo, mas por Dios vuelve pronto a mí. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, le diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Mi candor, mi poca edad te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto, la noche y la luz Nascen siempre de ti Estoy bajo tu encanto Tú a veces me adulas O te olvidas de mí Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Busque las cadenas que me atan a ti Como a una bendición Como a una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifique Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche Nacer Es mi vida, no es un edén Es mi vida, no es un infierno Tampoco es medén Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es medén Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?